El Día de las Culturas en la Escuela de Barrio Alemania de Palma Norte se celebró a lo grande. Todos los estudiantes, desde Transición y hasta los de sexto nivel, participaron de la actividad. Los docentes se encargaron de organizar la actividad, donde también la comunidad fue parte del apoyo para que los estudiantes llegaran vestidos con sus trajes tradicionales de diferentes culturas. Tenemos representando varias culturas, porque ya no es lo tradicional como en el tiempo de nosotros cuando estábamos en la escuela, que solamente destacábamos la cultura española, como el descubrimiento de América. Pero hoy en día el Ministerio de Educación ha dado un giro total a esta celebración. Entonces, con tal motivo, la Escuela Barrio Alemania ha rescatado esa fecha tan importante para hacer una fiesta hoy con los niños y con la comunidad. Las efemérides las celebramos a lo grande. Cuatro corrientes importantes en la genética y en la cultura costarricense, como son los afrocaribeños, los indígenas, los españoles y las razas asiáticas, en especial los chinos. La escuela hoy se quiere lucir con la comunidad, quiere brindar un espacio de cultura, de fiesta y sobre todo incentivando a las artes. Bailes de la región asiática como afrocaribeñas, el baile de los diablitos y otros fueron parte de las presentaciones. Los padres de familia se mostraron contentos por la participación de sus hijos en las diferentes actividades. Es muy lindo porque casualmente ahora están ensayando un diálogo que vamos a hacer en el colegio sobre la parte cultural, digamos, la historia, ¿verdad? Cómo se ha remontado desde 1492, el 12 de octubre, con la llegada de Cristóbal Colón. Y que hoy en día en Costa Rica hay muchas, 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 digamos, culturas que han llegado, ¿verdad? Muchos, bueno, que desde la parte de los japoneses, los chinos, los afrocaribeños que habían en aquella época, ¿verdad? Pero también están los guatemaltecos, los nicaragüenses, hay muchos, muchos países que han llegado acá a Costa Rica y se han posicionado, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos legándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ese legado ellos lo tengan de por vida, ¿verdad? Es importante para los niños, los que vienen creciendo, el irse formando e informando sobre la cultura, nuestra cultura, tanto como la de China, por ejemplo, la de otros lugares y comentar esto, comentar lo que es las culturas, la diversidad. Y el respeto a las demás culturas también, ¿verdad? De esta manera, en este centro educativo se vivió a lo grande la cultura.